Domingo, día del señor. Quinto de la semana de cuaresma. 3 de abril de 2022. Reino de España, aún en paz a Dios gracias. Cuatro grados bajo cero que ha habido esta noche. Y ahora hace una bufa que da la impresión de que es más todavía. Pero bueno, no llega a ser acongojante. Ahí está. 36 días de la invasión del asesino Putin sobre Ucrania. ¿Quién sabe Dios cuántos muertos y cuánta destrucción? Y todo el mundo aguantando y callando. Eso es lo que hay. Hoy ha empezado el Ramadán para los hermanos musulmanes. Y la Pascua de Judía también. O sea que este año todo a la vez. Cuaresma, esta semana que viene ya entramos en Semana Santa. Y... Alerta 4 por atentados yihadistas. Siempre, no olvidemos eso nunca. Bajo el gobierno del autócrata este que todos conocemos. Y que nos llevaba a llevar a una segunda guerra civil como un andemos al loro. Venga. Aupa, siempre aupa. Aprende. Aprende. Aprende.